¡Vamos, vamos, vamos! Aquel fatídico domingo de 2008, los leopardos del Atlético Bucaramanga descendían a la división B del fútbol profesional europeano. Cien de años después, el equipo Univerde pudiera regresar a la máxima categoría al enfrentarse ida y vuelta ante Universitario de Popayán. ¡Vamos, nos sirvemos! ¡Dan esos piernas a todos lados! ¡A la gracia más! ¡Es los primeros que llegan a Popayán! ¡A los últimos siempre eran los primeros! Todo esto que va a suceder mañana, es lo que va a dar estos bolillazos que se han comido, toda carretera que les ha tocado, todos esos bonches que han parado, toda esa garganta que han desgastado. ¡A la gracia más! ¡Por favor! ¡Colombia! ¡Ramey! Pero que me han ilusionado muchas veces, muchas, pero que yo soy hincha y creo hasta la muerte, por eso somos la barra más fiel de Colombia. Por la pasión y no hay vida sin el fútbol, ¿no? Si no hubiera fútbol loco, ¿usted qué hace? Hermanito, por el fútbol lo que sea, ¿no, papá? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para, dígame! ¡Vamos, vamos! ¡Para, dígame! ¡Para, dígame!